Con la participación de los diferentes municipios de la entidad, el gobierno de Zacatecas premió a los ganadores de los concursos de declamación y oratoria, dibujo y pintura. Quiero felicitarlos por participar en esto, participar en esto que forma parte de las artes como es la pintura, como es la declamación, como es la oratoria, y que ustedes como maestras, como maestros, pero sobre todo las alumnas y los alumnos se destinan a participar. Hay quienes ya pensaban o pensábamos que la oratoria y la declaración habían sido de otra parte de la historia. Hoy vemos que esto es una parte y una tarea fundamental de los ciudadanos para poder transmitir mensajes, para poder transmitir concientización, para poder transmitir lo que pensamos y lo que sentimos del Zacatecas y del México que queremos. Por eso yo quiero felicitarles a ustedes, reconocerlos a ustedes como maestros, como alumnos, pero también de manera muy importante a sus papás, a sus mamás, por impulsarlos a estar en estos concursos tan importantes y que de tanto orgullo y satisfacción estoy seguro que los llenan y los invaden. Por eso, ayúdenme a darles un fuerte aplauso a todos los adultos participantes por este importante logro que acaban de tener, de llegar a esta etapa estatal y de poder presentar a cada uno de sus municipios, a cada uno de sus regiones, pero sobre todo por ser un orgullo de Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.